Hola amigos sean bienvenidos a un nuevo video en esta ocasión nos toca enfrentarnos a X5A Esta es una alianza la cual es fuerte la verdad es muy fuerte Y pues bueno ellos nos banearon a Hércules, Fantasma y Antorcha Y bueno en esta ocasión me toco llevar a puro luchador místico Esta guerra fue puro luchador místico en la primera pelea teníamos que bajarnos a este Kraven En esta ocasión yo asigné entonces me mandé con Magic potenciador de una barra de poder Y dije yo creo que si funciona me lo llegué a bajar en la misión mensual Entonces estaba un poco acostumbrado a su forma de pelear Entonces pues lo único que estaba yo preocupado era de que no me tirara ningún especial Para que no me hiciera el root que es que te deja sin que te puedas mover Entonces todo salió correctamente a pesar de que las desventajas le duraban poco tiempo Me imagino por habilidad de él Lo bajamos sin problema alguno no perdimos prácticamente nada de vida Por eso es que es una belleza utilizar a Magic con maestría suicida de hemorragia Porque pues prácticamente te lo curas todo de vuelta Y ahora si teníamos la siguiente pelea contra este Skrull Este Skrull no me dio problema pero desgraciadamente luego luego el primer especial 2 que yo le tiré No le bloquee poder A veces pasa pues porque Magic no tiene un 100% de que vaya a activar el bloque a poderes Recuerden que solamente es un 85% Y bueno aquí lo llegué a golpear cuando todavía estaba haciendo su gancho, la animación Y me terminó golpeando Pero pues no pasa nada, nada más me dio creo que un golpecito o dos Y no perdí nada de vida De hecho hasta me terminé curando un poquito más Porque me dejó la desventaja que él deja cuando utiliza creo que el especial Independientemente si te golpea o no Y bueno una vez ya lo teníamos bloqueado el poder Pues fue cuestión de hacer el ciclo de puros especiales 2 Cuando lo tengo arrinconado en su rincón pues Y bueno ahora teníamos que bajarnos a Tigra en el subjefe Que es parecido al nodo del camino 5 Aquí tengo que derribar al enemigo para que se me active una furia y le quite yo la protección La protección le da pues como dice el nodo Como es la ventaja protección ante el daño Entonces una vez derribando a Tigra Vieron que activó una furia, esa furia incrementa mi daño Y le puedo hacer el daño normal No tiene la protección que hace que reduzca el daño que ella recibe Y bueno aquí solamente una vez arrinconada Justamente puro especial 2 Hay que tener cuidado porque cuando activa su protección de nuevo Se quita todas las desventajas que este tenga activadas En el momento que regresa la protección Y bueno no fue problema alguno Eso si mis especiales pues no hicieron tanto daño como se esperaba Aquí la terminé cagando, me terminó golpeando tantito Y pero pues no perdí mucha vida Estaba bien potenciado No quería perder la verdad Y bueno tiré mi especial 1 porque vi que ya le quedaba muy poca vida a esa Tigra Y logramos bajarla a la primera Perdí algo de vida por pequeños errores que cometí Pero pues lo logramos sacar a la primera que era lo importante Y ahora si chavos cambié maestrías Porque pues tenía la maestría de hemorragia activa Y pues contra Void no puedes utilizarlo ¿no? Y si ustedes se preguntan Ay Pepe ¿Cómo que Doom contra Void en el 925? Pues si chavos Doom es una muy buena opción Lo que tienes que hacer obviamente es activar alto voltaje con golpe medio Y activarle el entorpecido ¿Qué hace el entorpecido? Pues prácticamente anula la ventaja que él consigue cuando hace poderes en este nodo Recuerden que cuando el enemigo hace poderes gana una ventaja de imparable y de eludir Pero como son ventajas normales y no son pasivas Se pueden anular gracias al entorpecimiento Y es por eso que Doom es muy buena opción A pesar de tener desventaja de clase Y bueno después de hacer el ciclo del especial 3 junto con los golpes Conseguimos nuevamente nuestro especial 2 gracias a que le robamos poder Y bueno bloqueé el poder porque vi que el entorpecimiento ya se iba a caducar Lo renové de nuevo Tiró su especial 2 sin problema alguno Tenía una desventaja activa de debilitar del Void Que las activa por su habilidad Pero pues no importa Perdí un poquitito de vida solamente No estaba yo muy concentrado en eso Estaba yo más enfocado en que no ganara ni el imparable ni el eludir Para que la pelea fuera fácil Nuevamente hice el ciclo de Doom No cargamos el especial 3 pero cargamos el especial 1 Ya lo teníamos casi muerto Esperé Quería que hiciera su especial 2 pero como vi que nos lo tiró Pues dije ya le queda muy poca vida No creo que se complique más Y listo lo bajamos sin problema alguno Casi no perdimos vida Y aquí utilizamos a Magic chavos En este nodo prefiero yo la verdad utilizar a Magic contra Hyperion al menos Porque cada vez que tú le anulas una ventaja en este nodo al enemigo Le das poder Entonces como Doom Más que controlar poder Anula ventajas también Y copia Entonces podía complicarse Podía darle yo más poder Y no sé Podía ser un problema Entonces dije Mejor a lo OG A lo seguro Le bloqueamos poder Independientemente si activa o no activa Ventajas Lo vamos a controlar Al enemigo No va a ganar nada de poder Y aparte había yo Activado Dispersión Mística Si se fijan bien Cada que terminaba Una ventaja del enemigo Iba yo generando poder Eso se debe a la maestría De dispersión Mística Para que vean Que no solamente es útil En defensa Sino en ataque también Lo bajamos sin problema alguno Al Hyperion Terminamos intactos Y ahora si nos tocaba ahora Pelear contra este Magneto Blanco Chavos Este Magneto Blanco De igual forma Utilizamos a Magic Ya se nos había caducado El potenciador De una barra de poder Pero en esta ocasión Active potenciador De invulnerabilidad Porque como tenía Maestría De dispersión Mística Aquí yo iba a generar poder Cuando las eficiencias De el Magneto Blanco Vayan expirando Y vean nada más Como se va rellenando mi poder Sin que lo golpe Vieron Una belleza Conseguí mi especial 2 Lo intercepté con el especial Intenté ni siquiera Bloquear ningún golpe Del Magneto Blanco Para que no me dejara Ninguna Este Tanto no me hiciera daño Por el nodo de altitud Ni bloqueara ataques Porque cuando tú bloqueas ataques Creo que te reduce La penetración de bloqueo Y te termina Haciendo más daño Y vean nada más Chavos Gracias a la dispersión Mística Incluso conseguí especial 3 No tenía yo planeado Liquidarlo con especial 3 Pero vean Chulada Chulada de mujer Chulada de especial Y vaya forma de terminar Con todo y estilo Entonces terminamos A ese Magneto Blanco Sin problema alguno Ahora curamos a nuestro Doom Porque teníamos que bajarnos A la Capitana Marvel Me potencié medianamente En este punto Íbamos empatados Pero Doom Contra Capitana Marvel Come on ¿No? Muy fácil La verdad Ustedes saben que Capitana Marvel Tiene una debilidad De que si La dañas energéticamente Aparte del daño Que tú le haces Le haces un daño En porcentaje Que yo sepa Por cada daño energético Entonces cuando le dejas Alto voltaje Siempre se le va Ir drenando el poder Eso sí Tienes que tener cuidado Porque va a conseguir Su Habilidad Que hace que sean Inbloqueables Sus poderes Entonces muchísimo cuidado Pero pues conseguimos El especial 3 A pesar de ser Nodo de salvaguarda Vean nada más Cuántos segundos Y ya la tenemos Al 20% de vida Obviamente nuestro especial 3 No la iba a matar Solamente le iba a quitar Un porciento de vida Debido al nodo de salvaguarda Pero no importa Eso es lo que yo quería Al final se terminó Muriendo Solita Chavos Doctor Doom Lo hizo sin problema alguno Y ahora sí Pasemos a la última pelea Que me tocaba En esta guerra Chavos Nos tocaba estrenar A Diablo En esta Pelea contra La América Chaves Entonces ¿Qué es lo que tenía yo que hacer? Puro golpe medio Para ir Activándole El envenenamiento Y quitarle Ese Aturdimiento Que se activa Por el nodo Una manera Una manera de poder Desactivar Este nodo Es aplicando Desventajas De incineración O envenenamiento Entonces como Diablo Tiene Envenenamiento Tanto en ganchos Bueno Golpes fuertes Como en golpes medios Pues iba yo A Quitarlo Y no me iba a tener Que preocupar Para que me reflejara El aturdimiento Y aquí Lo bueno que había Activado Potenciador De invulnerabilidad Chavos Y al final Erré Al Eludir el especial 2 Eludí un poquito antes Entonces me terminó Golpeando Y recibí un poco De daño energético Que bueno Porque si no Habría yo muerto Si no tenía Ese potenciador De invulnerabilidad Y al final Esa fue mi participación Chavos Muy buenas peleas Me encantaron Todas las peleas Fueron con luchadores Místicos Y bueno Aquí tienen el resultado De esta guerra Chavos Al final Terminamos muriendo Seis veces Lo cual es Bastante la verdad De hecho Creo lamentablemente Que vamos a tener Que hacer un cambio Porque Estamos muriendo Más de lo que se debe Bueno No hay alianza Que haya hecho Muy pocas bajas Solamente hizo 8 En la primera guerra Que hizo 2 Pero porque no le banearon Ciertos luchadores Que Facilitan mucho La exploración En el mapa Entonces Si X5A Terminó muriendo 18 veces Hasta el momento Todavía les quedaban Dos nodos Les baneamos Prácticamente Los luchadores Que sabíamos Que ellos Utilizan más Por eso es que Hay que investigar Al momento De que te toque Una alianza Tratar de buscar Que es lo que han Utilizado Y pues planear Hacer tus estrategias Y funcionó Funcionó Contra esta alianza Porque Créanme A pesar de que Ustedes ven Que X5A murió 18 veces Esta alianza Ha hecho Guerras de 5 Bajas o menos En temporadas Anteriores Ok Esta X5A Es una fusión De esta alianza Junto con X7B No se si recuerden Es otra alianza Que Ellos han estado En Masters Entonces sabíamos Que iba a ser De antemano Una guerra difícil Pero los agarramos Con la guardia abajo Lo bueno Y funcionó Nuestra estrategia Chavos Así que Pues bueno Esto ha sido todo Por el video Ya saben que Si les gustó Pues pueden dejar su like Suscribirse Si no se han suscrito Y activen la campanita De youtube Para que les avise Cada que yo suba video Y dígame chavos Yo sé que ustedes También Yo sé que a ustedes También les encantó Las peleas de Magic A mi parecer Fueron las mejores Y vean nada más O sea Tenemos a Diablo Rango 3 Y Doom Rango 3 Y prefiero Mil veces A Magic De 5 estrellas Kabam Por favor Ya saca A Magic De 6 Ya es hora Yo creo que Ya es momento Ojalá y lo hagan Porque iría En esa arena Chavos La verdad que Si iría Imagínense Si de 5 estrellas Es una bestialidad Imagínense De 6 estrellas Rango 4 Nombre 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 Bueno Nos vemos En el siguiente video Amigos Cuídense mucho Bye Amigos Amigos Amigos